¿Me estás curando? ¿Me curás? ¿Me curás? A principios del mes de septiembre, el actor Sebastián Estebanés tuvo un accidente doméstico y ahora está mostrando en redes sociales cómo es su recuperación. El día 10 de septiembre, el actor escribió el siguiente relato en su cuenta de Instagram contando cómo fue el accidente. Hola, agradezco a mi familia, amigos y quienes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. Hace dos días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos. Gracias a mi amigo, el doctor Gustavo Sampietro, que estuvo todos los días a mi lado. Besos y abrazos. Después subió la siguiente foto para mostrar que se estaba recuperando y agradecer el cariño de la gente. En este tierno video, Sebastián muestra cómo su loro le cura las quemaduras. ¿Me estás curando? ¿Me curás? ¿Me curás? Gracias, amigo. Tras sufrir esas terribles quemaduras, Sebastián Estebané subió ahora una foto junto a su mujer, Ivana Sacani y sus tres hijos, deseándole feliz primavera a todos sus seguidores. Un accidente que podría haber sido una verdadera tragedia. Pero gracias al cariño de la gente y al amor de su familia, Sebastián Estebanés se sigue recuperando. Esto es hacer las camas. ¿Sabes hacer las camas? ¿Sí? Hacer empanadas y poner a la mesa. El equipo número uno que integra Francesca. Y Benicio, el número dos, Valentín y su papá. ¿Quién va a ganar? Es por tiempo. A ver quién lo hace más rápido. ¿Quién va a ganar? A ver quién va a ganar. A ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Listo? ¿Ya? En paraditas. ¿No me importa si no salga? ¡Listo! ¿Quién es el campeón? Los campeones y las campeones. ¡Ya! Y el tercer desafío fue un empate, así que empate para todos. Ganaron todos. ¡Y el tercer desafío fue un empate, así que empate para todos. Gracias por ver el video.